de madre de dios como habéis visto por fin he ido a algún sitio he subido vídeo en el canal principal mitad de un ruble por ahí y me queda la otra mitad pues para ver esta semana si lo acabo y de eso os quería hablar os voy a comentar un poco la salida como en alguno de todos esos mensajes que tengo por ahí acumulados de podías detallar un poco como lo pasas físicamente por tus temas en una de las exploraciones este mes solo había salido a pintar el corazón vía anterior al canal secundario creo que es el día 5 y entonces el 24 cuadro que hice por fin después de dos meses y hago una exploración así poquito la ayuda fue no es que fuera ayuda fue circunstanciales acomodas un poco los factores no el día hace un mes y algo algo más debe hacer pues me dijo oye mira esto voy a ir a voy a Bruselas unos 10 días y y claro por el horario del avión y tal me cuadra mal tengo que hacer noche en Oporto y si te vienes y pillamos la habitación a medias es que yo me pierdo igual no llevo ni al avión yo la tutoricé todo ese día y la llevé hasta justo el metro línea E lo coges y la última parada es el avión es imposible que te pierdas yo ahí juego un poquito con el tema yo por mí sabéis que las circunstancias actuales lo paso brutamente mal en las exploraciones no es que diga además tal y como soy yo no es que haya no habido un sentimiento de nada pero un poquito a sumar a Noelia pues mira el primer día le estoy sirviendo de ayuda entonces igual me aprovecho un poco del tema de a través de Noelia ayudarla no sé qué está todo el día con ella aunque para mí es también pero ese mix hizo que me arrastrara hasta la estación de autobús me arrastrara hasta allá pasaba todo el día con ella arrastrando y al día siguiente me arrastrara hasta reventar de paso hice una prueba de estrés tuve que andar 15 kilómetros 15 kilómetros ya me sacó totalmente fuera de servicio es más no acabé tenía un objetivo principal una antigua fábrica que hacían hilos hay otra segunda fábrica al lado que no sé nadie que se hacían y luego un poquito a unos 5 o 6 kilómetros antes había un antiguo depósito de abastecimiento adquisición de líquidos depuración cierto tratamiento entre comillas de aquella principio del siglo el más antiguo de la zona de Oporto la anterior captación de recursos hídricos para la población era ya dentro del núcleo de la zona de Oporto pequeños ríos afluentes pozos etcétera ya insuficientes al principio a finales del siglo ay, 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 ay espera corta que te lias bueno, os voy a contar una cosa fuimos para vivo pillamos el bus la pobre la tenía que entrar hasta aquí a esta casa en coche y la colega pues al final se olvidó y se piró se tuvo que ir corriendo porque no llegaba ya a pillar el bus para irnos para vivo fuimos justitos pero bueno llegamos luego autobús dos horas y algo hasta Oporto y allí un pequeño malentendido hace mes y algo cuando fue lo de pillar el hotel yo ya había buscado uno y le dijo bueno, he hecho un visto para un hotel entonces yo vi uno barato que estuviera cerca y si es posible dentro de la economía buenas vistas a la zona del río Douro y todo bien ya le dije bueno, pilla este entonces llego aquí con el móvil porque ella es la que hace el pago se pone a ver allí ah, que hay uno más barato y yo dije bueno, pues pilla el otro lo que te dije ya estuve viendo el precio no la diferencia no sé, 5 o 6 euros es que este es más barato a ver, y este tiene no sé qué y no sé cuándo que te estoy diciendo que ya que pides el otro que ya he estado viendo fotos de las habitaciones fotos de dónde está localizado bueno, no sé qué pero y este que está más barato me tocó la night y te dije bueno, sí, vale que tú veas entonces pillo este me dice yo ya en un momento ya pasé al mal modo de mirar ya te pasa en mí y a mí ya se me fue la olla luego le dije bueno, mándame el mail cuando se esté cerca de ir nosotros semanas antes mándame el mail mándame el mail mándame el mail y al final me he mandado el mail pues creo que unos días antes yo ya no lo vi ya busqué en el otro la dirección que tenía del hotel busqué su página web y ya vi bien dónde está localizado y toda la historia ¿viste el mail? sí, sí, sí vi el mail llegamos a la estación la de Alsa que está para allá a tres kilómetros y algo así más o menos del rollo nos venimos andando y dijo ¿qué hace el turismo? y todo este rollo quiero ver este mercado antiguo que hay y yo oh, mercado antiguo estuve leyendo el mercado es tan antiguo que se cae a cachos y yo bien, vamos ahí a ver es un mercado súper chulo y llegamos y estaba vallado y yo anda, que no damos una macho en mercado vallado lo habían trasladado a otro lado y lo típico ahí yo pero tú seguro que quieres mira, que aquí es un mercado antiguo que esto vende en el bacalao como se vendía hace 100 años ah, nos fuimos a echar un ojo al mercado después de que este mercado ya nos vamos para el hotel para dejar las cosas ahí y luego no se da la vuelta y y lo mismo llegamos al hotel y que allí no tenemos reserva yo, ¿cómo que no hay reserva? a ver, Noelia saca el mail y cuando estoy viendo el mail pone ahí un código yo, un código de Mercario esto no es de aquí empiezo a ver, a ver empiezo a ver que claro, era otro sitio ya pilló en otro sitio no fuimos hasta ahí tuvimos que buscar otro sitio unos otros kilómetros y algo para arriba repito, si flota yo ya anduve esos 5 kilómetros que es más o menos el margen que tengo entre 4, 3 y algo 4 o 5 kilómetros depende de la temperatura cuanto mayor calor haga peor van a responder mis problemas con los tejidos con Cristo yo hablando con el otro el señor bueno, lo siento adiós noelia es buen pa' tuya estuviste allí ya te dije que era este luego tú te empeñaste en que era el otro ya dije pues mira lo que te salga de narices llévame tú entonces hasta el hotel que te tengo que decir yo buscas tú justo donde está claro cuando es mal yo el mail no lo vi tanto da fuimos al otro llegamos ahí allí hasta ya he interactuado con gente el día que estuve con Noelia ah bueno el otro también algunos me pararon y justo llegamos había 4 chavalas noruegas y estaban allí en el coso porque esto iba ya esto es barato pero ya no hay ni recepción marcas ahí el número y ala pa' dentro y el de la habitación lo mismo marcas allí pi 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 las tías no se aclararon ya no hay marcarles ahí que las papas estas marca Noelia entramos ala que venís pa' dentro pues ala todos pa' arriba estamos subiendo nosotros delante y justo las tías se van subiendo al tercer piso habitación número 4 o una habitación no separado en varias y claro llegan allí y nosotros entramos y las papas estaban arriba estaban buscando las noruegas estaban buscando el mostrador lo dice que raro estaba el mostrador arriba de todo y se quedaron allí que no hay más puertas y yo me dio pena y dije a ver qué pasa con la reserva y no se enteraban entre que yo mi inglés no sé a ver yo las entendía yo sabía cuando subían estaban buscando el mostrador porque al ir subiendo y vas echando un ojo estas tías van así como perdidas están buscando algo y ya me puse ahí un poquito a hablar medio mezclado y lo que dije a nadie déjame ver el correo que te mandaron ah pero si mandan dos correos el primer el primer es de confirmation ok y el segundo es donde dan el código de habitación número ni el tal y las tías medio se enteraban medio no le dije bueno al final llamar aquí al de ayuda al de help que supongo que os lo dirán en inglés y si no si por alguna razón os hablan en portugués lo pasáis a mí y yo os hablo que aunque no se habla portugués más o menos me entiendo y muy simpática al final sí un rato después ya les llegó el correo con el código para poder entrar a la habitación bueno con el común lo andaban por allí un par de veces oh gracias no sé qué sí sí bueno luego el tema del baño macho llegamos al baño aquel pues el baño que había luego descubrí que había otro baño había una puerta al fondo que ya no tenía pinta en el baño pero la abrías y había un baño un poco más grande de aquella manera pero el pequeño aquí es infumable cuando llego entro yo ahí hubo una pedo que flipas yo estaba mirando ahí sin respirar un poquito justo entró a baño y yo me giro le iba a decir oye que no respires me callé y justo respiro y casi me pota allí detrás que huela pedo y se fue para afuera hubo que dejarlo ventilarlo era súper enal un plato de ducha así un retrito así aquello que se caía cachos luego la gente nosotros nos colamos en el otro la gente lo descubrió había aquí había unos que estaban haciendo el camino de Santiago o algo una chavala que también hablé con ella justo salgo de mi habitación de fondo y veo a la tía ahí en medio haciendo así yo pero esta tía ¿qué hace yo? ¿eh? ¿qué te pasa? me dice la cocina yo gírate a la izquierda gírate a la izquierda y ahora coges el pasillo ese y otra vez a fondo y a la izquierda y fue para dentro y para la izquierda ¡oh! muchas gracias no sé qué no sé cuánto vale bien adiós ¿cómo se puede perder alguien en un pasillo con cuatro o cinco puertas y dos pasillitos de... si tiene una mierda pero al final fue gracioso de las tías y esa tal otro pago que había por ahí que también hablé había una señora inglesa mayor con el señor inglés mayor que entró en el baño a robarle papel higiénico y por los momentos que no le necesita papel higiénico vengo ahora y... thank you a moment please yo cuando ya llegué llegamos a la tía ya quede necesito descansar un rato me di una ducha y luego salimos por ahí otro ratito otro tres, cuatro cuatro kilómetros y no venimos al día siguiente fue ya es triste joder porque dejó es un 15 kilómetros de miada con una mochila y tal y simplemente mis tejidos no no tenía haciendo hacia el autobús minimizaba los daños y maximizaba el tiempo de desplazamiento de pero ya a partir de los dos tres kilómetros de aquello era demasiado dolor yo seguí 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 llegó un momento que ya iba de parada en parada el autobús tenía que parar porque aquello era imposible hasta la siguiente y ya era llegué al sitio ya a quemadísimo o sea el vídeo es un vídeo súper rápido por fuera y quedé allí tirado una esquina a la sombra intentando de cuadrar aquello un poco y decir ya solo me dio para arrastrarme unos 300 metros hasta la parada el autobús y ya de vuelta arrastrado y de 15 kilómetros de mierda que eso no es ningún problema pasaba gente en bici y tal ni se me ocurra a mí hacer una cosa de esas llegué al objetivo secundario y me tuvo que volver y me quedó ahí la cosa igual que en las paradas de bus pasaba el puñetera autobús que yo no sabía dónde iba sé que iba para dónde yo iba y yo coge bus me arrastro hasta la siguiente parada y me arrastro hasta la siguiente es una tontería no estoy haciendo 100 kilómetros un día es una puta mierda y me cae todo lo que se menea pues un poquito como queríais que comentar así como es una pues es así está en invierno mejoraría un poquito porque el frío me ayuda bastante bueno en el sitio me colé por allí y por uno de los ya veréis la segunda parte echamos algún vistazo muy rápido porque no hablo ya no es vídeo ni nada porque estoy ahí aguantando bastante el puto honor pero bueno salimos de casa y nosotros pues salimos salí vosotros también salís conmigo y ahora me quedó la cosa de que quiero volver yo creo que encima es el masoca quiero volver a la vuelta volví en autobús ya era imposible era físicamente imposible que lo hicieran dando no no se podía si cuando iba para allá me metí atajando me metí por un hotel de estos de super lujo me colé por el medio del hotel y justo cuando quedaba un nada para salir por el otro lado seguid engancha la carretera había una vallita de mierda yo me decía no podéis abrir la vallita viene ahí el tío porque tenéis cerrada esta vallita no podéis abrir la vallita y atajo no tiene usted que salir porque usted está allá atrás unos 200 metros salir para afuera ir por arriba que aquí más no se puede con timoros obligado obligado para el autobús donde estaba ya tirado a la vuelta del alza allí todos piensan que era francés ah par de francés no sé qué no que no soy francés me preguntan cosa había unos chinos una china y un chino que unían por allí y yo perdido eso mira a ver dejadme en mapa voy a hacer aquí unos dibujitos mira esto old town por aquí y aquí tenéis tal igual yo en medio de hablarlo en español que ellos se enteraban de aquella forma pero les dejé todo chachi bien puesto estaciones no sé qué tenéis el metro tenéis no sé cuál se reían así medio bueno no se reían que luego otra señora que se dejó el bolso en el hospital y estaba llamando y su móvil estaba sin batería me pidió el móvil yo le dejé el móvil bueno si usted quiere llamar pero el robar bien para llamadas a mí no me funciona solo tengo datos el otro no sé qué pasa que no va llamadas no permitidas estaba diciendo señora además está usted llamando a 4000 si estoy de otro país la señora no se enteraba al final dije mira le dejo una batería para cargar el móvil suyo obrigado y ahí estuvo llamó a una amiga que llamó el de seguridad que pudo hablar entonces con el tal le buscaron lo que es habitual y ya le encontraron lo que se le había quedado en el hospital muchas gracias cadena señora y le viene el autobús cuatro horas y media esperando ah una chica que era francesa también que resulta que venía para Vigo el autobús cuatro horas y media antes que yo y estaba allí sentada y justo sacó unos papeles y me pregunta uy vas a Vigo esto y te voy a decir mira la estación de autobús es en Vigo no cuadra en la de está lejos está un poquito más para aquí y se la pinta y ves aquí entonces tú vas por aquí tú ya vas al hotel que tienes este pues vas hacia la zona del casco viejo te recomiendo ver bueno pues sabes tú haces todo de asistencia a los viajeros pero me decía pero ven en el autobús este conmigo que no hay changue no hay changue es del coso es no refund es el horario y ya está así que me tengo espera pero se espera que cuatro horas y media sentado en el banco todo se va a la cafetería sí, sí uno no tengo pasta para ir a la cafetería dos aunque tuviera pasta para ir a la cafetería no me voy a ir a la cafetería cuatro horas y media no es nada es un estoy aquí viendo la gente que baja los chavales las chavadas los señores las señoras los viejos la vieja los niños pequeños unos que pasaban por ahí uno se cayó un niño muy pequeño así lo llevan por allí se cayó donde pasan los autobús y yo ay Dios mío yo había un autobús que salía a correr a coger niños del suelo que allí cayó el niño se quedó ahí tirado y el niño no lloró y quedó ahí tirado pues yo qué sé trece, catorce, quince segundos y todo ya no hay gente y la gente pues eso chavales he de volver porque aparte quiero visitar el museo de Transvía muchachi pero está también obra está todo en obras entonces cuando vuelva voy a coger el autobús voy a ir ya directamente al objetivo secundario este que jamás lo conozco quiero ver un par de cosas ya con detalles bueno un par de rollos que quedaron que no pude meterme ahí porque ni ganas tenía ni nada entonces luego me hago los seis kilómetros intento colarme en la otra fábrica para dormir veo que se puede ver de la otra fábrica y me vengo y en la vuelta tendré que ver el rollo de Transvía alguna cosa para ir cerca y que se va en la boca y me ha dicho uno entre muchos comentarios me ha puesto uno que le llamas Oporto Oporto en castellano en español se dice Oporto el nombre el topónimo en portugués es Porto Oporto es de el puerto es igual que Portugal y lo que es Portugal empezó en esa zona de en la zona ahí de Oporto Portugal viene de Porto Cale Porto Cale sería se supone que sería un topónimo anterior igual que a esa zona de frontera del duero Galicia llegaba hasta ahí eso era Galicia bueno en tiempos pues obtuvo más extensión Galicia llegó o el reino de Galicia llegó casi a media España y a partir de ahí luego con la reconquista pues los portugueses fueron más cogiendo ahí un sitio por abajo pero esa zona de Oporto es de las más antigua debe ser de las más antiguas de Portugal no sé me dicen no es Porto no es Porto en portugués en español eso Porto por eso digo Porto porque lo estoy diciendo en español me han dejado me habéis dejado muchos mensajitos de dónde estabas no sé qué no sé cuánto ya era hora de que subieras vídeo bueno pues te jode la vida a ver que Dios mío una tontería nada no puedes hacerla o sea puedes empezar pero sabes que y no hay día de venir dentro de dos o tres días de allá donde fue en Bélgica pobre Ña cuando fue para allá justo el avión se lo cancelaron y estuvo dos días perdida allí me van a ver esto y no más que le dieron hotel y comía y tal bueno ya se lo pasó pipa comiéndose todo lo que le ponía yo allá tirado y por un lado y aquí ¿estás ahí? sí, sí bueno yo macho mañana estamos a la vuelta andaba por una zona de Oporto yo pasé por allí cerca pero yo ya iba tirado directo a la zona del autobús creo que nos cruzamos con distinto tiempo por alguna zona que subía alguna foto y tal y vi yo suéltate en tu viaje a ver cuándo llegas allá a Bélgica la vida la vida es una elección tú decís rest in pieces rest in pieces de secreto en el la vida me a Bélgica la vida Gracias.